Dynamic Camp Emprendimiento, ¿en qué consiste? Esto no es un curso online, no. Es un taller para obtener resultados reales, no solo aprender. Se trata de seguir un camino en el que en cada elección tienes una tarea a realizar. Una tarea que te explicamos en tres formatos, vídeo, audio y texto. Así debes de realizar esta tarea para avanzar en el camino. Cada tarea puede traerte 10 minutos o 20 horas en realizar. Tú decides el grado de implicación y todo depende de la intensidad y ganas que apliques en este trayecto. Así, paso a paso, tarea a tarea, vas a ir avanzando en un camino hasta obtener resultados reales. Además, semanalmente vas a tener una reunión virtual con un experto que nos permite solucionar dudas en grupo. Conectaremos a través de una videoconferencia para que puedas resolver problemas específicos y así avanzar con tu proyecto. La razón principal por la que lo llamamos Dynamic Camp es porque el objetivo es obtener resultados reales, no solo aprender. Nosotros nos encargamos de evaluar tu trabajo y así obtener financiación público-privada para tu proyecto. Es decir, aparte de crecer vendiendo tu producto o servicio, te vamos a aportar financiación de ayudas públicas, bien sea regionales, nacionales o europeas y, si lo creemos conveniente, podemos invitar a inversores privados para que participen en tu negocio y seguir creciendo. Para nosotros, tus resultados es lo que realmente nos importa. Queremos buenos proyectos que crezcan y aporten valor a la sociedad. Nuestro Dynamic Camp es un camino guiado paso a paso para llegar a un objetivo final, tener un negocio de verdad que funcione y, además, con financiación público-privada para seguir creciendo. ¿Te atreves con el reto? ¡Gracias! ¡Gracias!